Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es jueves primero de agosto de dos mil veinticuatro. Listín Diario llega a su ciento treinta y cinco aniversario como el decano de la prensa dominicana en un camino que inició el primero de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve con una marca indeleble en la sociedad como fortalecedor de la democracia, testigo y narrador de grandes acontecimientos históricos. Jesús Chu Vázquez Martínez y Faride Raful Soriano, dos figuras políticas del Partido Revolucionario Moderno PRM y de entera confianza del presidente Luis Abinader, han sido encomendados por el mandatario a dos funciones de potencial valor para el gobierno. El impacto para la protección de los animales, impulsado por Listín Diario y la Federación Dominicana por los derechos de los animales, luego de un mes recolectando firmas para el proyecto, instauró su comité ejecutor con miras a desarrollar estrategias para la defensa de los derechos de animales en el país. El presidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, Waldo Ariel Suero, informó que a partir de este mes de agosto los médicos volverán a recibir sus incentivos por antigüedad de manera regular, los cuales estaban detenidos o se pagaban de manera irregular. Los asilos u hogares de ancianos se establecieron por primera vez en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís, hace 112 años, jugando las religiosas católicas roles fundamentales desde entonces en el cuidado de adultos mayores. Al dar inicio hoy a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, diferentes sectores y organismos abogan para que se incentive el incremento de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, el que República Dominicana se estima en un 16%. La remoción de los vehículos abandonados en las distintas calles de la ciudad es también una competencia de los ayuntamientos como autoridades locales y responsables del manejo de los residuos sólidos. Los tres principales bancos comerciales de la República Dominicana reconocieron la destacada labor realizada por David Collado como ministro de Turismo por alcanzar récords extraordinarios en el sector. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.